Parecía ser una jornada normal en esta sucursal de Chile Express en la comuna de Independencia. Sin embargo, esta tranquilidad fue violentamente alterada por un grupo de individuos que portando armas de fuego amenazaron a quien se cruzara en su camino. Algunos clientes fueron golpeados y tirados al suelo. Parte de la banda se fue directo a las cajas recaudadoras, mientras que los cajeros poco y nada podían hacer frente al nivel de violencia usada por los delincuentes. Procedieron a asaltar tanto a clientes como a trabajadores utilizando armas de fuego y una especie de martillo para efecto de romper una de las vitrinas. Se llevaron la plata de las cajas recaudadoras. Algunos de los trabajadores pudieron cerrar y ocultar la caja fuerte. Uno de ellos pudo comunicarse con carabineros antes de que uno de los ladrones arremetiera en su contra, a pesar de que intentó ocultarse. Cuando los delincuentes huían con el botín para abordar el vehículo en el que se movilizaban, una de las víctimas, que resultó ser un carabinero de Franco, le dio las primeras pistas de la banda a sus colegas. De pronto aviso al plan cuadrante de seguridad preventiva, quienes tras un leve seguimiento logró la detención de estas personas, además de la incautación de un móvil sin encargo, recuperación de especies, dinero en efectivo y un armamento que utilizaron para cometer el ilícito. Un nuevo episodio que refleja lo expuesto que están estos recintos, que a pesar de las cuarentenas siguen funcionando debido a la alta demanda de despachos a domicilio y envíos de dinero. Porque ellos saben que en ese lugar se maneja dinero, ya que muchas personas ocupan eso para mandar dinero al extranjero. También los pagos de las encomiendas. Y tercero, si es que llegan a robar encomiendas, saben que hay productos de valor medio y alto también. Por lo mismo, las autoridades han hecho hincapié en fortalecer el plan cuadrante, que en este caso permitió una rápida captura del grupo delictual. Desde Chile Express señalaron que se hicieron parte del proceso penal y que colaborarán con las autoridades para una rápida investigación y condena a los responsables. Además, estamos trabajando con las empresas de Courier para poder georreferenciar cuáles son los puntos críticos justamente de la logística de esta empresa y poder también tener un plan de seguridad asociado a este rubro. La banda fue formalizada este miércoles por robo con violencia, porte de arma y munición. Por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, se decretó la prisión preventiva para todos.